Gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de su segmento En Camino al Sexto esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar del por qué perdimos tres muy buenos jugadores en el equipo de los 49 desafortunadamente perdimos al esquinero de Sean Jameson perdimos al lineero ofensivo Ilm Manning perdimos al linebacker Marcelino McCrary Ball y perdimos al lineero ofensivo Keith Ishmael ahora cómo funciona este sistema de al al momento de que los equipos de tener 90 jugadores tienen que hacer un recorte a los 53 jugadores hay dos tipos de recorte de jugadores el primero es que el jugador sea cortado es decir que sea despedido hay otra forma que en inglés se llama wave es decir es alguna forma de ser despedido sin embargo el contrato de ese jugador no es terminado inmediatamente con el equipo ahora cuál es la diferencia entre algunos jugadores ser cortados ser despedidos y otros jugadores ser wave la diferencia es que si eres un veterano si eres un jugador con más de cuatro años de experiencia en la liga pero estos cuatro años que al menos hayas estado seis semanas en el roster activo de un equipo es decir si tienes seis temporadas pero solamente has estado en el equipo de prácticas no eres considerado un veterano sigues siendo bueno alguna forma de novato en la nfl significa que si tienes más de cuatro años en la liga al momento de ser cortado por un equipo el contrato que tenías con ese equipo inmediatamente se termina si eres un jugador que tienes menos de cuatro temporadas en la nfl y al menos esas temporadas estando seis semanas en el roster activo de el del equipo significa que al momento de ser cortado tu contrato con ese equipo no es terminado automáticamente ahora el proceso para esos jugadores de ser firmados o bueno de ser reclamados por otro equipo inicia cuando su equipo original los pone en una lista que se llama wavy wire es decir al momento que entras a esa lista otros equipos en la nfl te pueden reclamar pero ahora como es el proceso de reclamación de jugadores y es por orden como terminaste la temporada anterior tu récord es decir una especie de mini draft ahora los 49 terminaron en la temporada pasada en la posición número 29 es decir si quieren reclamar a un jugador que fue cortado por otro equipo los 28 equipos de la nfl anterior a los 49 tienen preferencia sumamente difícil para un equipo que fue muy bueno la temporada anterior el poder reclamar este tipo de jugadores ahora al momento que los 49 pusieron a disposición a estos cuatro jugadores hablando de il manning kit ishmael de sean jameson y marcelino mccrary ball obviamente que otros equipos los pudieron reclamar inmediatamente ahora il manning se fue a los cardenales de arizona kit ishmael a los cardenales de arizona de sean jameson a las panteras de carolina y marcelino mccrary ball creo que también se fue a no a los jets de nueva york lo cual definitivamente creo que nunca debimos de haber perdido a estos jugadores y el manning se vio con muchísima más promesa que nixie kill ahora en el caso de de sean jameson es muchísimo mejor jugador que ambry thomas porque los 49 no dejaron a estos jugadores les aseguro que nadie nadie absolutamente nadie hubiese reclamado a ambry thomas o a nixie kill y si hubiesen querido retener a estos jugadores los 49 inmediatamente hubiesen podido firmar a thomas y así que al equipo de prácticas una pérdida sumamente importante ahora bien cuando un equipo reclama a este tipo de jugadores no los pueden firmar al equipo de prácticas tienen que ir directamente al roster activo de 53 jugadores sabemos que equipos como los cardenales las panteras y bueno los jets creo que son un poco mejores no tienen mucho talento pero para reclamar a un jugador que fue firmado como agente libre novato que se ha visto muy bien en los entrenamientos que se vieron muy bien en los partidos de pretemporada para firmarlos al roster activo de los 53 hombres bueno eso significa algo y como lo comenté no creo que nixie kill sea mejor que el manning no creo que ambry thomas sea mejor que de sean jameson gran gran pérdida lo que vivimos ahora en este proceso de recorte de personal pero también hay otros factores que debemos de mencionar del por qué perdimos a estos jugadores normalmente un equipo tiene alrededor de 8 a 9 linieros ofensivos los 49 efectivamente tienen 9 jugadores 5 titulares y 4 reservas ahora cuáles serían los reservas estamos hablando de jaylen moore en la posición de tacle izquierdo matt prior en la posición de tacle derecho nixie kill como guardia y john feliciano como guardia y como centro normalmente los equipos solamente tienen a un tacle reserva que pueda jugar las dos posiciones sin embargo jaylen moore no tiene mucha experiencia y matt prior que es un veterano no juega la posición de tacle izquierdo lo cual los 49 deben de tener a dos tacles de reserva un poco inusual sin embargo pasa pero si hubiésemos tenido un jugador de mejor calidad que matt prior o que de jaylen moore que pudiese jugar las dos posiciones bueno podríamos tener en estos momentos a yon manning y a nixie kill si los 49 no querían cortar a nixie kill bueno esa podría haber sido la solución y de nueva cuenta si los 49 es cortan a matt prior les aseguro que nadie ningún otro equipo va a reclamar a matt prior y lo pudiesen haber firmado al equipo de prácticas inmediatamente otro factor del porqué perdimos a estos jugadores es que los 49 normalmente tienen dos corebacks en su roster activo el tercer coreback normalmente está en el equipo de prácticas en este caso decidieron firmar o retener perdón a brandon allen y bueno eso nos costó también a otro muy buen jugador otro factor que también influyó el haber perdido a estos jugadores es que normalmente cualquier equipo en la nfl tienen tres alas cerradas los 49 deciden retener a cuatro alas cerradas obviamente a george kittle ross duele charlie warner y playden willis que la verdad es que no los culpo si alguno de estos jugadores hubiese sido cortado bueno excluyamos a george kittle obviamente que no va a ser cortado hablando de ross duele charlie warner y braden willis inmediatamente otro equipo los hubiese reclamado y bueno no estarían en estos momentos en el roster activo o en el equipo de prácticas sumamente difícil entiendo que es sumamente difícil el tener un roster de 53 jugadores y no perder buenos jugadores en este caso de sean jameson il manning marcelino mccurry ball esperemos que no continuemos perdiendo jugadores que estén en el equipo de prácticas que ese es otro punto sumamente importante cualquier 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 jugador que esté en el equipo de prácticas otro equipo lo puede firmar al roster activo y bueno muchísimas gracias por su atención no olviden suscribirse comentar y no se pierden los próximos episodios de su podcast de red and go all niners y y y y y y y